¡Suscríbete! Es como que más le gusta, es tremendamente competitivo, tiene que ser el primero en todo, entonces encontrarse con Trump yo creo que va a ser un estire y afloje ahí muy interesante, tiene una agilidad mental extraordinaria, la letra es rapidísima y además es ligada, es muy intuitivo, es neurótico, vean esos picos que tiene la escritura, tiene sus hábitos, sus manías, no la suelta, tiene evidentemente tendencia a ser obsesivo porque remarca y remarca y remarca y remarca y remarca. Pone un punto al final que a mí me gusta mucho porque quiere decir que termina lo que empieza, que no deja las cosas a medias, que es una persona que empieza, continúa y termina un proyecto, trabaja en equipo, Vladimir Putin, el hecho de que al principio tenga tantos, ¿ves cómo tiene demasiados trazos esa firma al principio? Sí. Es abierto al cambio, es estresado, le gusta la adrenalina, trabaja mucho mejor bajo presión. ¿Por qué digo que es estresado? Porque la letra es muy junta. ¿Por qué digo que le gusta la adrenalina? Porque es una letra muy junta, muy rápida y además tiene como picos, tiene mucha fuerza, es una persona a la cual le molesta mucho que le digan qué tiene que hacer y cómo tiene que hacer las cosas. La firma está totalmente cerrada. Es una persona, a pesar de todo lo que podamos pensar de él, es optimista, es retador, es una persona que además el hecho de que ponga la A con esa curvita se llama Alita de Alacrán, Colita de Alacrán. Ajá, ¿y eso qué significa? Que es diplomático, que de alguna manera sabe manipular, sabe persuadir, tiene poder de convencimiento y es un gran seductor, ¿eh? Ah, bueno. A mí no me importa, pero sí, o sea, el hecho de que esté, no, si la letra es gruesa, la letra es rápida, o sea, a una mujer la puede convencer con sus palabras, con su poder, sabe perfectamente cómo seducir a quien sea, hombre, mujer o Trump. Una de esas. Marifer, gracias. Gracias a ti. Qué interesante siempre escucharte. Nos vemos por aquí. Espero que hayas disfrutado de este video. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos. Suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo video. Muchas gracias por tu visita. Hasta pronto.